Bueno, dedicado a todos los lombos mentirositos que han oído Esto se llama Mentiras Tuyas Mentiras Tuyas Tú no me has olvidado Y si no me has buscado Es por falta de malo ¿Por qué sabes que mienten? Si me miran tus ojos Pues tú sabes que ellos Tienen toda la razón Me martirizan El querer olvidarme Yo soy algo incluida Imposible de borrar Tú me recuerdas Mucho, mucho En tus noches Hoy el bonfiel Sabes así Otra vez de mi gente Oye Oye ¿Qué sabes que mienten? Si me miran tus ojos Si me miran tus ojos Pues tú sabes que ellos Tienen toda la razón Algo que te demora Y si me miran tus ojos ¿Qué sabes que te demora? ¿Qué sabes que mienten? que es así otra vez en vivir tú me recuerdas mucho, mucho en tu nombre oye, porque es así otra vez en vivir 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 jugando En el mundo ya baila cha 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 Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!